Yo con tu vida sacaría a mi cuando las luces vienen y va Regálame algo de soledad Hoy es el día en que todo mal no quería Pero Navidad llegó y nada me deprime más Es como si algo de mí cierre la puerta que ayer abrí Aunque golpes nunca estaré, estoy hundido en mi jardín Va a ser mejor que dejemos unos días, quiero pensar un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy mejor no decidir nada, podría arruinar de todo si no tengo noción Este es algo mucho más fuerte que yo, no puedo hacerlo entrar en razón Saber que esto no me hace feliz Aunque no entiendas así hay una voz dentro de mí Que me recuerda que te mentí Suena mejor en la canción No es para tanto, pero igual sí Va a ser mejor que dejemos unos días, quiero pensar un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy mejor no decidir nada, podría arruinar de todo si no tengo noción Que fuiste tú, aquí en el sentido mío, que me formó mi vida como un sueño de flor Yo sé que soy, digamos algo inmaduro, pero esa es la manera en que yo entiendo el amor Va a ser mejor que dejemos unos días, quiero pensar un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy mejor no decidir nada, podría arruinar de todo si no tengo noción Que fuiste tú, aquí en el sentido mío, que me formó mi vida como un sueño de flor Yo sé que soy, digamos algo inmaduro, pero esa es la manera en que yo entiendo el amor Pero esa es la manera en que yo entiendo el amor